Monta el cinturón, por favor. Tu seguridad es importante para nosotros. Te prendo el aire acondicionado. Tengo un poquito de frío. ¿Y le gustaría algo de tomar? No, solo me gusta una bebida especial. Lo sabemos, esta. Entonces, ¿para dónde vamos? Para el norte. Podríamos ir rápido que esté llegando tarde, por favor. Tengo una cinta. A ver, yo antes, mira. Un hombre que huela rico causa una muy buena impresión. ¡Perfecto! ¿Perfecto? Perfecto tú, como todos nuestros usuarios. ¿A quién le estás hablando? La cámara. Hay una cámara al frente tuya. Ajá. Uy, mami, con esas nalgas la invito a hacer popo a mi casa, pues. Venga, venga, venga. ¿Este para dónde va? Para el norte. No, yo para allá no voy. Por favor, que sea tarde. Bueno, pues, denme 10 lucas más y los llevo. ¿Pero dónde me da agua, amigo? Ay, no me complique. Acorda de esto que por... Oh, me quebran los huevos. ¿Tienes cinturón? Ah, pues eso sí se lo quedo bebiendo. Pero ya sabe que ponga esta manillita de la Virgen de Guadalupe, que me lo proteja. Pero me lleva rápido, así que voy tarde. Hágale que en 10 minutos estamos allá. Sí, pero eso queda una hora. Fíjame. ¿Qué? Tendigo miedo. ¿Quién? ¿Quién? Gracias.